Ah, bueno, sí, esa fue una invitación que me hizo Pichón y Walter Rieguez, donde, bueno, filmamos dos tomas, no sé, creo que están pasando una hora, de Pampacón, y estoy contento por eso. ¿Qué le digo? Que sale bien. No, sale bárbaro, escuchá, aparte se impuso, digamos, el eslogan. Sí, pibe a pibe, ¿te gusta eso? Sí, decímelo, lo cambiamos con este, te desees para vos, si querés decirlo. Sí, sí, te desees para vos. ¿Qué te decían la gente en la calle? No, los chicos, por ejemplo, estaban en la escena baile, ¡eh, pibe, piba! Me decían así, entonces te marca eso, te marca algo, llegó a los chicos. No, y además te gustó porque, a ver, vos sacaste esta impronta, que yo te conozco porque vos fuiste un animador también de escenarios con Ricardo Videvaldi de tiempo, que tenés esa impronta de actor, de presentador, y ahí la tenías. Y claro, por eso, te digo, yo estuve muchos años con muchas orquestas, y bueno, me vino esta oportunidad que Walter me llamó, y bueno, hicimos lo que hicimos. Son meses muy lindos porque además la municipalidad te hizo un reconocimiento. Mirá, lo que yo tengo aquí a mi derecha fue un reconocimiento por mi trayectoria, por mi labor hecha tantos años en Radio Firmate, en la 90.1. Con Eugenio. Bueno, Eugenio, claro, desaparece Eugenio, desaparece el Cacho, ¿no es cierto? Pero ahora estoy aquí por, gracias a Sergio, y gracias más a Ani, que me fue a buscar, y me dice el Cacho, vos tenés que venir a la radio porque vos sos hombre de radio, y aquí estoy. Esto que la municipalidad me entregó, que fue en la sala cultural, y esto fue la megaestación como un reconocimiento a mi trayectoria. ¿Qué sigue vigente? Sigue vigente por ahora. Hay cacho para rato. Sí, me parece que sí. Hay que cuidarse, eso sí. No, y sí, deben cuando un whisky, viste. Cerremos con la gran frase del año para la piba y el pibe. Sí, quería cerrar. La gran frase que vos impusiste con la gente de Pampacón, ¿cómo le dirías de vuelta a la cámara? Piba, pibe, Pampacón es para vos. Gracias. 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 Gracias.